Hola, buenas noches, mi nombre es José, mejor conocido como Joe. Estoy aquí encargado de piso del restaurante Ubagón, donde nuestra especialidad son los camarones. Hay camarones empanizados, al coco, hay con caldo. Igualmente, si no les gustan los camarones, tenemos costillas, pollo, pescado. Y los esperamos a darles un buen servicio para festejar cualquier tipo de celebración, de años, bautizos, bodas, divorcios. Así que no importa la ocasión. Aquí los esperamos a darles un buen servicio, de todo, nuestra comida es muy, muy rica. Hola, buenas noches, bienvenidos a Ubagón. Yo soy gerente del bar, mi nombre es Omar, más conocido como Mr. T. Yo les voy a platicar un poco de mis margaritas. Son las mejores margaritas del malecón. Las que les puedo recomendar es la de tamarizos, porque aparte traen unas sorpresas. Esa sorpresa es que bailamos en la mesa. La preparamos y la bailamos en la mesa. Les voy a decir cómo va, ¿sale? Para la margarita, mi compañero aquí va, va a bailar la margarita. Aún se les va a favor de bailar. La verdad es que nos van a ayudar a aplaudir para que él baile la margarita, ¿sale? Ok. ¡Cheque! 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 Abajo, 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 arriba, 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 arriba. La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Cheque! Hola, mi nombre es Mabel. Soy encargada de cosas aquí en Parano de Ubagán. Mi trabajo es recibir a las personas, guiarlas a su mesa, haciendo que su estancia con nosotros sea agradable, ya que somos la primera impresión de la entrada esquelética al restaurante. Oye, ¿qué tal, amigos? Yo soy el Payasito Granadita, aquí con los amigos de Ubagún. Yo aquí estoy para hacer robofrencia o figuras de globos para todos los invitados, para los chiquitines, para las damitas. Por ejemplo, pues algo de apuesta de lo que yo hago aquí es un anillo de globo. Así que aquí estamos, a sus órdenes, el Payasito de Ubagún. Somos Federico y Tony. Somos los permeseros de BobaCon, el lugar para comer camarón está muy rico aquí. Aparte que damos un buen servicio, les bailamos las margaritas y los ceviches. Estás genial aquí. Super. Bueno, los invitamos a que vengan y nos visiten. Vamos a hacer sus cumpleaños, les cantamos una canción al estilo Google Earth. Le damos un plato agradable a su familia, a su amigo. Vengan y visiten los, a su lugar, a sus margaritas y a su habitación. Bailamos en la mesa. Bien bailada, chiquita, bien bailada.